Me dijeron por ahí, que anda intrépida, me dijeron que también andaba con el argentino, él es de Angie Cepeda, no quiero decir más pistas, que se llama como Maradona, se llama Diego, y fue con el teléfono, ¿qué fue lo que pasó con Diego Torres? La fue a rescatar. ¿Estamos listos para ver esto? No, no, no. Sí, bueno, vamos a ver mi aventura con Diego Torres. Estamos rey. Me encanta la fan número uno aquí. Bueno, todo el mundo ha andado presumiendo a sus artistas famosos, y yo hoy voy a presumir al mío, y miren a quién me encontré, a Diego Torres, van a darle un besito a la gente. Acabo de salvar a ella, que la estaban acosando los fans, así que la acabo de salvar. Bueno, no me estaban acosando, no seas tampoco... Bueno, bueno, pero... Pero fue muy buen productor. Muchas gracias, ¿viste? Mira, estás nominado. Estoy nominado. Pero eso es raro, tú casi siempre estás nominado a los Grammys. Sí, sí, no como el gran hermano para que te echen de tu casa, ¿viste? Te dicen que el gran hermano está nominado y te echan de la casa. Pero sí, muy contento de volver a estar nominado con... Hoy es domingo con Mejor Canción del Año. Entre tantas canciones que se hacen, que elijan una que hace uno, realmente es una alegría. Es porque tus canciones, pues obviamente son de mucha calidad. Gracias. Y a todos nos gustan. Muchas gracias. Mira, y si no... Bueno, no vamos a pensar en que no ganes. Vas a ganar. ¿Vamos a ir a celebrar al After Pan? Vamos a ir a celebrar, aunque se gane, aunque se pierda, no importa. Lo tan importante es que tengan en cuenta nuestro trabajo. Y al que gane, le vamos a robar el premio a la salida. Digo, lo vamos a felicitar y le vamos a dar un abrazo grande. Así es, en las brazas y en las manos voy a estar contigo porque a mí me encantan tus canciones. Muchas gracias. Muchísimas suertes. Un placer, un placer, suerte. Saludos a todos. Chau. Chau. Color Esperanza, ¿no? Chau. ¡No! ¡Ay, personal querida! ¡No!